Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quirós, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elbatzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Séptima jornada Los amigos se despreocuparon de prestarse una hora cada mañana a las lecciones de la Duclos. Fatigados de los placeres de la noche, temerosos además de que esta operación no les hiciera perder su leche tan de mañana. Y pensando también que esta ceremonia les hastiaba demasiado pronto respecto a unas voluptuosidades y unos objetos que estaban interesados en mimar, decidieron que cada mañana uno de los folladores ocupara su lugar. Efectuaron las visitas. Solo faltaba una muchacha para que las ocho estuvieran listas para sufrir la corrección. Era la hermosa e interesante Sophie, acostumbrada a respetar todos sus deberes. Por ridículos que pudieran parecerle, ella lo respetaba, pero Dursette, que había prevenido a su guardiana Lursion, supo hacerla caer también en la trampa, que fue declarada culpable y apuntada por conseguiente en el libro fatal. La dulce Aline, examinada igualmente de muy cerca, fue también estimada culpable. Y con ello, la lista de la noche quedó pues compuesta por las ocho muchachas, dos esposas y cuatro muchachos. Cumplimentadas estas tareas, solo pensaron en ocuparse de la boda que debía celebrarse en la fiesta proyectada para el final de la primera semana. Aquel día no se concedió ningún permiso de necesidades públicas en la capilla. Monseñor se revistó de pontifical y se dirigió al altar. El duque que representaba al padre de la muchacha y Curval que representaba al del muchacho, condujeron respectivamente a Michet y a Gitan. Ambos iban extraordinariamente ataviados de traje de calle. Pero en sentido contrario. O sea que el chiquicho iba de muchacha y la muchacha de muchacho. Desgraciadamente, nos vemos obligados por el orden que nos hemos prescrito para las materias. A retrasar todavía por algún tiempo el placer que sentiría sin duda el lector en conocer los detalles de esta ceremonia religiosa. Pero llegará sin duda un momento en que podamos desvelárselos. Pasaron al salón y, mientras esperaban la hora de la comida, nuestros cuatro libertinos encerrados a solas con las encantadoras parejitas, les hicieron desnudarse y les obligaron a acometer juntos cuantas ceremonias matrimoniales les permitiera su edad, a excepción, sin embargo, de la introducción del miembro viril en la vagina de la muchacha. Cosa que habría podido hacerse ya que el muchacho empalmaba muy bien y que no se permitió, a fin de que nada marchitara a una flor destinada a otros usos. Pero por el resto les dejaron tocarse y acariciarse. La joven Michette manchó a su maridito y Giton, con la ayuda de sus amos, masturbó muy bien a su mujercita. Ambos, sin embargo, empezaban a sentir con harta claridad la esclavitud en la que estaban para que la voluptuosidad, incluso la que su edad les permitiera sentir, pudiera nacer en su pequeño corazón. Comieron los dos esposos participaron también en el festín. Pero en el café, habiéndose excitado con ellos, los desnudaron, como estaban Selamir, Cupidón, Osset y Colomby, que servían el café aquel día. Y, como la jodienda entre los muslos se había puesto de moda en aquel momento del día, Curbal se apoderó del marido, el duque de la mujer, y les enmuslaron a los dos. El obispo, que desde que había tomado el café se enseñaba con el culo encantador de Selamir, lo chupaba y lo hacía a Peer. No tardó en enfilarlo de la misma manera, mientras Durcet castigaba con sus pequeñas marranadas predilectas el culo encantador de Cupidón. Nuestros dos principales atletas no se corrieron, y apoderándose inmediatamente el uno de Osset y el otro de Colomby, las enfilaron por detrás y entre los muslos de la misma manera que acababan de hacer con Michette y Guiton, ordenando a las encantadoras criaturas que masturbaran sus bonitas manitas, y de acuerdo con las instrucciones recibidas, las monstruosas puntas de polla que sobresalían más allá de su vientre, y mientras tanto, los divertidos manoseaban a su antojo los agujeros de los frescos y deliciosos culos de sus pequeñas propiedades. Nadie, sin embargo, derramó leche. Se sabía que aquella noche había un trabajo delicioso, y se refrenaron. A partir de aquel momento se esfumaron los derechos de los jóvenes esposos y su matrimonio, aunque efectuado con todas las de la ley, no fue más que un juego. Cada uno de ellos se reintregó a los grupos que estaban destinados y fueron a escuchar a la Duclos, que prosiguió así su historia. Un hombre más o menos de los mismos gustos que el financiero que concluyó mis relatos de anoche, comenzará, si les parece bien, señores. Los de hoy. Era un relator del Consejo de Estado de unos sesenta años y que unía la singularidad de sus fantasías, la de querer únicamente mujeres más viejas que él. La weguín le ofreció una vieja celestina, amiga suya, cuyas nalgas arrugadas parecían un viejo pergamino útil para humedecer el tabaco. Este era, sin embargo, el objeto que debía servir a los homenajes de nuestro libertino. Se arrodilla delante de aquel culo decrépito. Lo besa amorosamente. Se le ventocea en la nariz. Él se extasía. Abre la boca. Hace otro tanto. Su lengua va a buscar con entusiasmo las blandas ventosidades que le sueltan. No puede resistir al delirio a que lo arrastra tal operación. Saca de su calzón un miembresillo tan viejo, pálido y arrugado como a la divinidad a la que ofrenda. —¡Ah, péate, péate, amiga mía! —exclama masturbándose con todas sus fuerzas. —¡Pé a mi corazón! —Sólo de tus pedos espero. Yo el desencantamiento de este instrumento enmohecido. La alcahuete insiste. Y el libertino, ebrio de voluptuosidad, pierde entre las piernas de su diosa dos o tres desdichadas gotas de esperma a las que debía todo su éxtasis. —¡Oh, terrible efecto del ejemplo! ¿Quién lo hubiera dicho? En el mismo instante. Y como se hubieran puesto de acuerdo, nuestros cuatro libertinos llaman a su lado a las dueñas de sus grupos. Se apoderan de sus viejos y feos culos. Solicitan unos pedos. Los obtienen. Y están a punto de ser tan felices como el relator del consejo. Si el recuerdo de los placeres que les aguardan en las orgías no les contuviera. Pero los recuerdan. Se paran ahí. Despiden a sus venos. Y la duclos continúa. —Insistiré poco sobre las siguientes, señores —dijo la amable mujer. Ya sé que entre ustedes tienen pocos seguidores. Pero, ¿tomo me ordenéis que lo dijera todo? Pues obedezco. Un hombre muy joven y muy buen mozo tuvo la fantasía de lamerme el coño con mis reglas. Yo estaba acostada de espaldas, con los muslos abiertos. Él, arrodillado delante de mí, me chupaba levantando mis lomos con ambas manos para tener el coño más a su alcance. Tragó tanta leche como la sangre. Pues lo hizo con tanta destreza que era tan guapo que hacía que me corriera. Se masturbaba. Estaba en el séptimo cielo. Parecía que nada en el mundo pudiera ocasionarle tanto placer. Y la eyaculación más cálida y más ardiente, hecha sin dejar de operar, no tardó en convencerme de que así era. Al día siguiente, vio a Ogué, poco después a mi hermana. Y en un mes nos pasó revista a todas. Después de lo cual, hizo sin duda lo mismo en todos los demás burdeles de París. Estarán de acuerdo, señores, en que esta fantasía no es, sin embargo, más que extraña que la de un hombre. Antiguo amigo de la Weguin, y al que ella había servido a largo tiempo, de quien nos aseguró que toda su voluptuosidad consistía en comer embriones y abortos. Le avisaban cada vez que una pupila se encontraba en tal situación. Acudía y engullía al embrión extasiándose de voluptuosidad. Yo conocí a ese hombre, dijo Curval. Su existencia y sus gustos son la cosa más cierta del mundo. Bien, de acuerdo, dijo el obispo. Pero lo que es tan cierto como la existencia de su hombre es que yo no lo imitaré. ¿Ah, sí? ¿Por qué no? Dijo Curval. Estoy convencido de que eso puede producir una eyaculación. Y si Constance quiere dejarme, ya que se dice que está preñada, le prometo que le haré salir a su señor hijo antes de tiempo. Y que me lo comeré como una sardina. Oh, es harto sabido vuestro horror por las mujeres preñadas, contestó Constance. Sabemos que se libraron de la madre de Adelie porque quedó embarazada por segunda vez. Y si Julie quiere hacerme caso, que tenga cuidado. Bueno, eso es muy cierto, dijo el presidente. No me gusta la paternidad. Y que, cuando la ves y está preñada, me inspira una furiosa repugnancia. Pero suponer que yo maté a mi mujer por tal motivo es algo que podría llevarte a engaño. Entérate, zorra. Más que zorra. De que no necesito ningún motivo para matar a una mujer. Y sobre todo, una vaca como tú a la que impediría ser un pecerro si me perteneciera. Constance y Adelaine se echaron a llorar. Y esta circunstancia comenzó a desvelar el odio secreto que el presidente sentía por la encantadora esposa del duque, quien muy lejos de defenderla en esta discusión, contestó a Curval que debía saber que le gustaba la paternidad tan poco como a él y que, si bien Constance estaba preñada, todavía no había parido. Aquí las lágrimas de Constance redoblaron. Estaba en el canapé de Durcet, su padre, quien por todo consuelo le dijo que, si no se callaba inmediatamente, le echaría pese a su estado a puntapiés en el culo. La pobre deshichada ocultó en su corazón afligido las lágrimas que le reprochaban y se limitó a decir, Dios mío, qué desgraciada soy. Pero es mi suerte. Tengo que cumplirla. Adelaine, desecha en lágrimas y a la que el duque en cuyo canapé estaba fastidiada con todas sus fuerzas para hacerla llorar aún más. Consiguió secar igualmente su llanto y concluida esta escena un poco trágica, aunque muy regocijante para el malvado espíritu de nuestro libertino, Douglas prosiguió en estos términos. Había en casa de la Weguin una habitación construida con bastante gracia y que nunca servía más que para un solo hombre. Tenía un doble techo y esta especie de entre suelo muy bajo y en el que solo se podía estar acostado servía para instalar al libertino de extraña calaña cuya pasión satisfací. Se encerraba con una muchacha en una especie de trampa y su cabeza quedaba situada de manera que encajara con un agujero que daba la habitación superior. La muchacha encerrada con el hombre en cuestión no tenía otra misión que masturbarle y yo, colocada encima, debía hacer lo mismo a otro hombre. El agujero situado en un lugar muy oscuro estaba abierto como por descuido y yo, como por limpieza y para no estropear el suelo, tenía que dejar caer la leche al hacer la paja a mi hombre en el agujero y por consiguiente sobre la cara del otro que correspondía exactamente a esta apertura. Todo estaba construido con tanto arte que era imposible descubrirlo y la operación funcionaba a las mil maravillas. En el momento en el que el paciente recibía en sus narices la leche del que era amasturbado encima, él añadía la suya y entonces todo concluía. La vieja de la que les acabo de hablar hace un momento reapareció, pero para ocuparse de otro campeón. Este, un hombre de unos cuarenta años la hizo desnudarse y le lamió después todos los agujeros de su viejo cadáver. Culo, coño, boca, narices, sobacos, orejas, nada fue olvidado y a cada mamada el ruin tragaba todo lo que recogía. No se detuvo ahí, le hizo masticar unos pedazos de pastel que él tragó tan pronto como ella los hubo desmenuzado, le hizo conservar largo rato en la boca unos puches de vino con los que ella se lavó, hizo gárgaras y él engulló de igual manera. Durante todo ese tiempo su polla permanecía en una erección tan prodigiosa que la leche parecía a punto de escapar sin que fuera necesario provocarla. Al fin, la sintió a punto de salir y abalanzándose sobre su vieja le hundió por lo menos un pie la lengua en el agujero del culo y se corrió como un condenado. Me cago en Dios, dijo Curval. ¿Acaso hace falta una persona joven y bonita para que te corras? Una vez más, en todos los placeres los más sucios es lo que atrae la leche. Cuanto más sucio más voluptuosamente fluye. Bueno, son las sales, dijo Durcet, que se desprenden del objeto que ayuda a nuestra voluptuosidad y excita a nuestros espíritus animales y los ponen en marcha. Ahora bien, ¿quién puede negar que todo lo que es viejo, sucio o hediondo contiene una mayor cantidad de estas sales y por consiguiente más medios para provocar y determinar nuestra eyaculación? Siguieron discutiendo un momento. Por una y otra parte esta tesis y cómo había mucho que hacer después de cenar. Hicieron servir la cena un poco antes y en los postres las muchachas, todas ellas condenadas a penitencias, pasaron al salón donde debían de ser ejecutadas junto con los cuatro muchachos y las dos esposas igualmente condenadas, lo que daba un total de catorce víctimas. Las ocho muchachas conocidas, Adelaide y Aline y los cuatro muchachos Narcisse, Cupidón, Selamir y Quitón. Nuestros amigos ebrios ya de la fortísima voluptuosidad de su gusto que les esperaba, acabaron de calentarse con una prodigiosa cantidad de vinos y de licores y se levantaron de la mesa para pasar al salón donde los esperaban los pacientes, en tal estado de embriaguez, de furor y de lubricidad que seguramente nadie hubiera querido encontrarse en el lugar de aquellos desdichados delincuentes. Aquel día solo debían encontrarse en las orgías los culpables y los cuatro viejas para el servicio. Todos estaban desnudos, todos temblaban, todos lloraban, todos esperaban su suerte cuando el presidente sentándose en un sillón preguntó al hombre y la falta de cada sujeto. Lourcet, tan achispado como su colega tomó el cuaderno y quiso leer, pero pareciéndole poco claro a los objetos y no pudiendo continuar, le sustituyó el obispo y aunque tan borracho como su colega pero aguantando mejor el vino, le unió en voz alta uno tras otro el nombre de cada culpable y su falda e inmediatamente el presidente dictaba una penitencia proporcionada a las fuerzas y a la edad del delincuente. De todos modos siempre muy dura. Celebrada esta ceremonia las ejecutaron. Nos desespera que el orden de nuestro plan nos impida describir aquí estas lúbricas correcciones pero que nos perdonen nuestros lectores. Sienten como nosotros la imposibilidad en que nos hallamos de satisfacerlos por ahora. Pueden estar seguros de que no perderán nada. La ceremonia fue muy larga. Había catorce sujetos que debían ser castigados y se entremezclaron episodios muy divertidos. Todo fue sin duda delicioso ya que nuestros cuatro malvados se corrieron y se retiraron ellos mismos tan cansados tan ebrios tanto de vinos como de placeres que sin la ayuda de los cuatro folladores que vinieron a recogerlos jamás hubieran podido llegar a sus apartamentos donde pese a todo lo que acababan de hacer les seguían esperando nuevas lubricidades. El duque que tenía aquella noche a Adelaide para acostarse no la quiso. Había estado entre las castigadas y había sido también castigada por él que, habiéndose corrido del todo en su honor, no quiso saber nada de ella aquella noche y haciéndola acostar en el suelo sobre un colchón dio su lugar a la duclos. Siempre mejor que nunca en el disfrute de sus favores. Octava jornada Habiendo infundido respeto los ejemplos de la víspera, no se encontró ni se pudo encontrar a nadie en falta la siguiente mañana. Prosiguieron las lecciones sobre los folladores y como no se produjo ningún acontecimiento hasta el café, comenzaremos esta jornada en aquel momento. Era servido por Augustine, Saumir, Narcisse y Zephyr. Recomenzaron las jodiendas entre muslos. Curval se apoderó de Saumir y el duque de Augustine y después de haber admirado y besado sus bonitas nalgas que tenían aquel día, no sé muy bien por qué unas gracias, unos atractivos, un permellón que no habían sido advertidos antes. Después, digo, de que nuestros divertinos hubieran besado y acariciado a fondo los encantadores culitos exigieron pedos. El obispo que tenía Anaxís ya los había obtenido. Se oían los que Zephyr arrojaba a la boca de Duxet. ¿Por qué no imitarles? Saumir lo había conseguido, pero de Augustine, por más que hiciera, por más que se esforzara, por más que el duque la amenazara con una suerte para el sábado próximo semejante a la que había soportado la víspera, nada salió y la pobre pequeña ya lloraba cuando un suyón vino finalmente a satisfacerla. Él respiró y satisfecho de nuestra muestra de docilidad de la bonita criatura a la que quería bastante. Le plantó su enorme instrumento en los muslos y retirándolo en el momento de correrse, le regó por completo las dos nalgas. Curval había hecho otro tanto con Saumir, pero el obispo y Duxet se contentaron con lo que se llama la pequeña oca y hecha la fiesta pasaron al salón donde la bella Duclos, aquel día con todo lo que mejor podía hacer olvidar su edad, apareció realmente bella bajo las luces, hasta el punto de que nuestros divertinos excitados no la dejaron continuar sin que antes, desde lo alto de su tribuna, no hubiera mostrado sus nalgas a la asamblea. —Tiene realmente un hermoso culo, dijo Curval. —Pues sí, sí, amigo mío, dijo Duxet. Te aseguro que he visto pocos mejores. Y recibidos estos elogios, nuestra heroína bajó sus faldas, se sentó y retomó el hilo de su historia de la manera que el lector leerá. Si se toma el trabajo de continuar lo que le aconsejamos en interés de sus placeres. Una reflexión llena de acontecimientos fueron la causa, señores, de que lo que me resta por contarles ahora ya no se desarrolla en el mismo campo de batalla. La reflexión es muy sencilla. La hizo nacer el desdichado estado de mi bolsa. Después de nueve años de vivir en casa de Madame Weguin y pese a que yo gastaba muy poco, no contaba sin embargo con cien luises en la bolsa. Esta mujer extraordinariamente hábil y entendiendo de la mejor manera sus intereses, siempre encontraba la manera de quedarse con por lo menos las dos terceras partes de los ingresos, además de imponer grandes retenciones sobre el último tercio. Este tejemaneje me disgustó y vivamente solicitada por otra alcahueta llamada Fognig para que fuera a vivir con ella. Sabiendo que la tal Fognig recibía a su casa a viejos verdes de mucha mejor posición y mucho más ricos que la Weguin, me decidí a despedirme de esta para ir a casa de la otra. En cuanto al acontecimiento que vino a apoyar mi reflexión fue la pérdida de mi hermana. La había tomado mucho afecto y no pude quedarme por más tiempo en una casa donde todo me la recordaba sin encontrarla. Mi querida hermana llevaba cerca de seis meses siendo visitada por un hombre alto, enjuto y moreno cuya aficionomía me disgustaba infinitamente. Se encerraban juntos y no sé lo que hacían pues mi hermana jamás quiso decírmelo y nunca se colocaban en el lugar donde yo habría podido verles. Sea como fuere una buena mañana viene a mi habitación me abrace y me dice que ha tenido una suerte enorme que el hombre que a mí no me gustaba la mantiene y todo lo que supe es que debía a la belleza de sus nalgas su nueva fortuna. Dicho esto me dio su dirección liquidó sus cuentas con la Weguin nos abrazó a todas y se fue. Como pueden imaginar no pasaron dos días sin que me presentara en la dirección indicada pero allí nadie sabía de qué les hablaba. Entendí perfectamente que a mi hermana había sido engañada pues era inimaginable que ella hubiera querido privarme del placer de verla. Cuando me quejé a la Weguin de lo que me sucedía a este respecto vi que sonreía malignamente y que se negaba a dar explicaciones. Así pues de ahí deduje que ella estaba en el misterio de toda la aventura pero que no quería que yo lo desentrañara. Todo eso me afectó y me hizo tomar mi decisión y como ya no tendré ocasión de hablar desde mi querida hermana les diré señores que por más pesquisas que realice por más trabajos que me tome para descubrirla me ha sido absolutamente imposible saber jamás qué fue de ella. No me extraña dijo entonces la desgranjez porque 24 horas después de haberte abandonado ya no existía. Ella no te mintió estaba totalmente engañada pero la Weguin sabía de qué se trataba. —¡Santo cielo! ¿Qué me dices? exclamó entonces la Douglas. Aunque privada de verla me ilusionaba todavía con su existencia. —Te equivocas prosiguió la desgranjez. Pero ella no te mintió fue la belleza de sus nalgas la admirable superioridad de su culo lo que le deparó la aventura en la que ella se ilusionaba con encontrar la fortuna y en la que sólo encontró la muerte. —¿Y el hombre alto y enjuto? preguntó la Douglas. No era más que el corveidile de la aventura. No trabajaba por su cuenta. —Pero sin embargo dijo la Douglas llevaba seis meses viéndola asiduamente para engañarla continuó de esgranjez. Pero prosigue tu relato. Estas aclaraciones podrían aburrir a estos señores y esa anécdota me corresponde a mí. Yo se la contaré. —Ya basta de enternecimientos Douglas le dijo secamente el tuque viendo el esfuerzo con que retenía unas cuentas lágrimas involuntarias. Aquí no conocemos penas semejantes. La naturaleza entera podría desplomarse sin que exhaláramos un solo suspiro. Así que deja las lágrimas para los imbéciles y para los niños y que no manchen jamás las mejillas de una mujer razonable y a la que de verdad apreciamos. Ante estas palabras nuestra heroína se contuvo y reanudó inmediatamente su relato. Debido a las dos causas que acabo de explicar pues tomé mi decisión y ofreciéndome a la Fogni un mejor alojamiento una mesa mucho mejor servida unas sesiones mucho más caras aunque más penosas pero siempre un reparto igual y sin ninguna retención acepté de inmediato. Madame Fogni ocupaba entonces una casa entera y cinco jóvenes y bonitas muchachas formaban su resallo. Yo fui la sexta. Estarán de acuerdo en que haga en este caso como en el de la Madame Fogni o sea que solo les describa a mis compañeras a medida que interpreten su papel. Ya al día siguiente de mi llegada me dieron ocupación pues los parroquianos abundaban en casa de la Fogni y cada una de nosotras nos hacíamos con frecuencia cinco o seis por día pero solo les hablaré tal como lo he hecho hasta ahora de los que pueden excitar su atención por su picante o su extrañeza El primer hombre que vi en mi nueva morada fue un pagador de rentas hombre de unos cincuenta años me ordenó que me arrodillara con la cabeza inclinada sobre la cama e instalándose igualmente sobre la cama de rodillas encima de mí se masturbó la polla con mi boca ordenándome que la mantuviera muy abierta no perdí ni una cota y el libertino se divirtió prodigiosamente con las contorsiones y los esfuerzos por vomitar que me provocó aquel repugnante gargarismo permítanme señores continuó la duclos que coloques seguidas aunque sucedieron en tiempos diferentes las cuatro aventuras del mismo tipo que tuve en casa de Magán Fogni sé que estos relatos no disgustarán en absoluto al señor Duxet y que le encantará que le entretenga durante el resto de la velada con uno de sus guisos predilectos y que me procuro el honor de conocerlo por primera vez ¿cómo? dijo Duxet ¿piensas darme un papel en tu historia? si no le parece mal señor contestó la duclos lo haré limitándome únicamente a avisar a estos señores cuando llegue el caso ¿y mi pudor qué? ¿descubrirás así como así delante de estas jóvenes todas mis infamias? y después de que todos se rieran del divertido temor del financiero la duclos continuó así un libertino mucho más viejo y mucho más respulsivo que el que acabo de citar me dio la segunda representación de esta manía me hizo acostar completamente desnuda en una cama se echó él en sentido contrario encima de mí metió su pollo en mi boca y su lengua en mi coño y en esta actitud exigió que yo le devolviera las titilaciones de voluptuosidad que él pretendía que debía proporcionarme su lengua chupé cuanto pude era mi virginidad para él la mío farfuchó y trabajó sin duda en todas sus maniobras infinitamente más en su favor que en el mío en cualquier caso yo no sentí nada muy contenta de no estar horriblemente asqueada y el libertino se corrió operación que después del ruego de la Fognil que me había prevenido del todo operación digo que le hice realizar lo más dúbricamente posible apretando mis labios chupando exprimiendo lo más posible en mi boca el jugo que desprendía y pasando mi mano por sus nalgas para cosquillarle el ano cosa que él me indicó que le hiciera llenándolo por su parte lo más que podía terminado el asunto nuestro hombre se fue asegurando a la Fognil que nunca le habían ofrecido una muchacha que supiera satisfacerle tan bien como yo poco después de esta aventura llena de curiosidad por saber qué venía a hacer en la casa una vieja bruja con más de 70 años y que tenía el aspecto de esperar un cliente me dijeron que así iba a ser dentro de un momento con excesiva curiosidad por ver para que podía servir un esperpento semejante pregunté a mis compañeras si no había allí una habitación desde la que pudiera visgonear como ocurría en casa de la Aguahín en este caso una de ellas después de contestarme que sí me acompañó y como había sitio para dos nos instalamos y he aquí lo que vimos y lo que oímos pues como las dos habitaciones sólo estaban separadas por un tabique era muy fácil no perder ni una palabra la vieja fue la primera en llegar y mirándose al espejo se arregló como si grillara sin duda que sus encantos tendrían todavía algún éxito a los pocos minutos vimos llegar a Daphnis de aquella cueva Chloe contaba lo sumo con 60 años era un pagador de rentas hombre muy acomodado y que antes prefería gastar su dinero con pelanduzcas despreciables como aquella que con muchachas bonitas y esto por el gusto tan singular que según decían entendía y explicaban también este tipo de mujeres adelanta unos pasos mira de arriba abajo a su dulcinea que le hace una profunda reverencia menos monserga vieja zorra él le dice libertino y desnúdate pero veamos antes ¿tienes dientes? no señor no me queda ni uno dijo la vieja abriendo su boca e infecta mire entonces nuestro hombre se acerca y tomando su cabeza le dan los labios uno de los más ardientes besos que he visto dar en mi vida no sólo la besaba sino que la chupaba la devoraba hundía amorosamente su lengua en lo más profundo de aquel gaznate putrefacto y la buena vieja que desde hacía mucho tiempo no había disfrutado de semejante fiesta se lo devolvía con una ternura que me sería difícil describirles vamos dijo el financiero desnúdate y durante este tiempo suelta también sus calzones y descubre un hombro negro y arrugado que prometía no engrosar en mucho rato entre tanto la vieja se ha desnudado y se acerca descaradamente a ofrecer a su amante un viejo cuerpo amarillo seco colgante y descarnado cuya descripción por muy lejos que haya llegado sus fantasías a este respecto horrorizaría en exceso para que yo quiera emprenderla pero lejos de asquearse nuestro libertino se extasía la coge la lleva a su lado en el sillón donde se hacía una paja en espera de que ella se desnudara le hunde una vez más su lengua en la boca y dándole la vuelta ofrece en instante su homenaje al reverso de la medalla vi claramente cómo le sobaba las nalgas pero ¿qué digo? las nalgas los dos pingos arrugados que le caían ondulantes de las caderas a los muslos en el estado en que se hallaban las abrió pegó voluptuosamente sus labios sobre la cloaca infame que contenían hundió allí su lengua varias veces y todo ello mientras la vieja intentaba dar alguna consistencia al miembro muerto que sacudía manos a la obra dijo el enamorado sin mi pasión predilecta todos tus esfuerzos serán inútiles ¿te han avisado? sí señor contestó ella ¿y ya sabes que hay que tragar? sí cachorrillo sí tragaré devoraré todo lo que tú hagas y al mismo tiempo el libertino la planta sobre la cama con la cabeza hacia abajo en esta posición le mete su instrumento blanduzco en el pico lo hunde hasta los cojones toma las dos piernas de su querida se las echa sobre los hombros y así su hocico se encuentra completamente enterrado entre las nalgas de la dueña su lengua vuelve a situarse en el fondo del delicioso agujero una abeja que fuera a absorber el néctar de la rosa no chupa con mayor voluptuosidad mientras la vieja también chupa nuestro hombre se remueve joder exclama al cabo de un cuarto de hora de este ejercicio libidinoso chupa maldita chupa y traga ya casi sale carajo ¿lo notas? y besando todo lo que le ofrece muslos vagina nalgas ano lo lame todo lo chupa todo la vieja engulla y el pobre caduco que se retira tan mustio como ha entrado y que hay que suponer que se ha corrido sin erección se escapa avergonzadísimo de su extravío y alcanza lo antes que puede la puerta a fin de no tener que ver sereno el repulsivo objeto que acaba de seducirle ¿y la vieja? preguntó el duque la vieja tosió escupió se sonó se vistió lo más deprisa que pudo y se fue unos cuantos días después le llegó el turno a la misma compañera que me había facilitado el placer de esta escena era una muchacha de unos 16 años rubia y con el físico más interesante del mundo no quería perdérmela mientras trabajaba el hombre con quien la juntaban era por lo menos tan viejo como el pagador de rentas la hizo arrodillarse entre sus piernas le inmovilizó la cabeza tomándola de las orejas y le hundió en la boca una polla que me pareció más sucia y repugnante que un trapo arrastrado por el arroyo mi pobre compañera al ver acercarse a sus frescos labios la repulsiva cosa quiso echarse hacia atrás pero no en vano nuestro hombre la tenía agarrada como un perro de aguas por las orejas ¿qué pasa zorra? le dijo ¿te haces la que no quieres? y amenazándola con llamar a la Fognil que sin duda le había recomendado que fuera complaciente consiguió vencer su resistencia ella abre los labios retrocede los abre de nuevo y engulle finalmente hipando aquella reliquia infame en la más gentil de las bocas a partir de ese momento solo se le oyeron al malvado frases malsonantes como marrana la cual decía enfurecido eres demasiado hormilgada para mamar la polla más hermosa de Francia ¿acaso te crees que tengo que remojarla todos los días a drede por a ti? vamos lame ese caramelo y excitándose con estos sarcasmos y con la repugnancia que inspira a mi compañera el libertino se extasía y deja en la boca de la pobre muchacha unas pruebas inequívocas de su virilidad menos complaciente que la vieja ella no tragó nada y mucho más asqueada que aquella vomitó al instante cuanto tenía en el estómago y nuestro libertino vistiéndose sin prestarle atención reía entre dientes por los crueles resultados de su libertinaje llegó mi turno pero más afortunada que las dos anteriores yo fui destinada al mismo amor y solo me quedó después de haberle satisfecho el asombro de descubrir unos gustos tan extraños en un joven que lo tenía todo para gustar llega me hace desnudarme se tiende en la cama me ordena que me agache sobre su cara y que con mi boca haga correrse una polla muy mediocre pero que me encomienda y cuya leche me supliga que me trague no bien la noche salir pero no estés ociosa durante este tiempo añadió el pequeño libertino con tu coño inunda mi boca de orina te prometo que me la tragaré de la misma manera que tú te tragarás mi leche y que este bonito culo pee en mi nariz me entrego a la labor y cumplo a la vez mis tres tareas con tanto arte que la pequeña menina no tarda en vomitar todo su furor en mi boca mientras yo me la trago y mi adonis hace otro tanto en la orina con que la inundo y todo ello respirando los pedos con que no ceso de perfumarlo a decir verdad señorita dijo Durcet habría podido prescindir muy bien de revelar de este modo las chiquilladas de mi juventud dijo el duque riendo vaya así que tú que apenas atreves ahora a mirar un coño lo hacías mear en aquel tiempo es cierto dijo Durcet me avergüenzo es espantoso tener que reprocharse unas infamias semejantes ahora amigo mío es cuando siento todo el peso de los remordimientos culos deliciosos exclamó en su entusiasmo besando el de Sophie que había traído hacia sí para manosearlo un instante culos divinos como me reprocho el incienso que les he robado oh culos deliciosos les prometo un sacrificio expiatorio juro sobre sus altares no volver a descarriarme en toda mi vida y habiéndole extasiado un poco aquel bonito trasero el libertino colocó a la novicia en una posición sin duda muy indecente pero en la que podía como se ha visto anteriormente hacer que le mamaran su pequeña mínima mientras la mía en la no más fresco y más volvitoso pero Durcet hastiado en exceso de este placer solo muy rara vez recuperaba en él su vigor por mucho que le chuparan y que él hiciera otro tanto tuvo que retirarse en el mismo estado de desfallecimiento y dejar echando pestes y blasfemando contra la muchacha para otro momento más afortunado los placeres que la naturaleza le negaba por ahora no todo el mundo era tan desdichado el duque que había pasado a su gabinete con Colombe Selamir Boyce Good y Therese cantó unos rugidos que le mostraban su dicha y la colombe que escupió con todas sus fuerzas al salir de allí no dejó ninguna duda sobre el templo en el que había arrojado su incienso en cuanto al obispo echado con toda naturalidad en su canapé con las nalgas de Adelaide en las narices y la polla en la boca de ella se extasiaba haciendo peerse a la muchacha mientras que Gurbal de pie haciendo emboscar su enorme trompeta a Eve perdía su leche totalmente distraído sirvieron la cena el duque quiso defender que si la felicidad consistía en la total satisfacción de todos los placeres de los sentidos era difícil ser más felices de lo que eran esta reflexión no es la de un libertino dijo Durset y cómo podría ser feliz si pudiera satisfacerte en todo momento la felicidad no consiste en el goce consiste en el deseo en romper los frenos que se oponen a este deseo ahora bien todo esto se encuentra aquí donde solo tengo que desear para tener dijo que desde que estoy aquí mi leche no se ha derramado ni una sola vez por los objetos que están aquí solo se ha derramado por los que no están y además añadió el financiero en mi opinión falta una cosa esencial para nuestra felicidad el placer de la comparación placer que solo pueden hacer del espectáculo de los desdichados y aquí no vemos nada de eso de la visión del que no disfruta de lo que yo tengo y que sufre por ello nace el encanto de poder decir yo soy más feliz que ese imbécil allí donde los hombres sean iguales y donde estas diferencias no existan la felicidad jamás existirá tampoco esta historia del hombre que solo conoce el valor de la salud cuando ha estado enfermo bueno en este caso dijo el obispo sentirías un placer real en ir a contemplar las lágrimas de los que están abrumados por la miseria que dices claro sin duda dijo Durcet es posible que no existe en el mundo voluptuosidad más sensual que la de que acabas de mencionar bueno y como sin aliviarlas dijo el obispo a quien le encantaba hacer hablar a Durcet de un tema tan gustoso para todos y del que sabían tan capaz de tratar a fondo bueno dime tú a qué llamas aliviar dijo Durcet la voluptuosidad que en mí nace de esta dulce comparación de su estado con el mío ya no existiría si yo les aliviara pues entonces al sacarles de su estado de miseria les haría saborear un instante de felicidad que asimilándoles a mí eliminaría todo el placer de la comparación pues bien en tal caso dijo el duque comprendí en cierto modo para establecer mejor esta diferencia esencial para la felicidad convendría entonces más bien digo agravar su situación me explico sin duda alguna dijo Durcet y eso explica las infamias que me han reprochado toda mi vida las personas que no conocían mis razones me llamaban duro feroz y bárbaro pero burlándome de todas las denominaciones yo seguía mi camino cometía lo acepto lo que los necios llaman atrocidades pero establecía unos placeres de comparaciones deliciosas y era feliz ya vamos confiesa la verdad le dijo el duque acepta que más de 20 veces has arruinado a unos desgraciados solo para servir de ese modo unos gustos perversos que ahora aceptas más de 20 dijo Durcet más de 200 amigo mío y sin exageración podría citar a más de 400 familias reducidas ahora a la mendicia gracias a mí y por lo menos te has beneficiado en algo preguntó Curval pues casi siempre pero con frecuencia solo lo he hecho por una cierta maldad que suele despertar en mí los órganos de la lubricidad se me pone dura haciendo el mal encuentro en el mal un atractivo lo bastante picante como para despertar en mí todas las sensaciones del placer y me entrego a él solo por eso sin más interés que el mismo bueno no hay nada comparable a ese gusto dijo Curval cuando estaba en el parlamento di 100 veces mi voto para hacer ahorcar a unos desgraciados que yo sabía inocentes y jamás me entregué a esta pequeña injusticia sin experimentar en mi interior un cosquillo voluptuoso allí donde los órganos del placer y los cojones se inflaman con facilidad imaginen lo que he sentido cuando he hecho algo peor sí claro es cierto dijo el duque que comenzaba a calentarse los sesos sobando a Zephyr el crimen tiene el suficiente encanto como para inflar por sí solo todos los sentidos sin necesidad de recurrir a ningún otro procedimiento y nadie mejor que yo para afirmar que las fechorías incluso las más alejadas del libertinaje pueden hacer empalmar tanto como las que se refieren a él el que les habla empalmado robando asesinando incendiando y está totalmente convencido de que no es el objeto del libertinaje lo que nos anima sino la idea del mal que por consiguiente es solo por el mal que nos empalmamos y no por el objeto de manera que si este objeto estuviera desprovisto de la posibilidad de impulsarnos al mal pues ya no nos empalmaríamos por él claro nada más cierto dijo el obispo y de ahí nace la certidumbre del mayor placer en la cosa más infame y el sistema del cual no debemos alejarnos nunca es que cuanto más queramos obtener placer del crimen más necesario será que el crimen sea espantoso y en mi caso señores si se me permite citarme les confieso que estoy a punto de dejar de sentir esta sensación de la que hablan de dejar de experimentarla digo en los pequeños crímenes al menos y si el que cometa no reúne la mayor negrura o la mayor atrocidad el mayor engaño y la mayor traición posible pues entonces ya no se obtiene la misma satisfacción bien dijo Durcet entonces es posible cometer unos crímenes de las dimensiones que concebimos y explican en mi caso confieso que en eso mi imaginación siempre ha estado muy por encima de mis medios siempre he imaginado mil veces más de lo que he hecho y siempre me he quejado de la naturaleza que dándome el deseo de ultrajarla me quitaba siempre los medios pues solo pueden cometerse dos o tres crímenes en el mundo dijo Gurbal y una vez cometidos no queda nada por añadir el resto es inferior y ya no se siente nada dime cuántas veces me cago en Dios no habré deseado que se pudiera atacar al sol privar de él al universo o utilizarlo para abrazar el mundo esto sí que es un crimen y no los pequeños extravíos que nos entregamos que se limitan a metamorfosear al cabo de un año a una docena de criaturas en montículos de tierra y en estas cuando las cabezas inflaman dos o tres muchachas comenzaban ya a resentirse y las huellas comenzaban a empinarse se levantaron de la mesa para ir a derramar en unas bonitas bocas los chorros de aquel licor cuyos picotazos demasiados agudos hacían proferir tantos horrores aquella noche se limitaron a los placeres de la boca pero inventaron cien maneras de variarlos y cuando saltaron intentaron encontrar a unas cuantas horas de descanso las fuerzas necesarias para poder recomenzar todo novena jornada la duclos advirtió esa mañana que consideraba prudente o bien ofrecer a las muchachas otros contrincantes para el ejercicio de la masturbación o bien cesar sus lecciones creyéndolas suficientemente instruidas dijo con mucha sensatez y verosimilitud que utilizando aquellos jóvenes conocidos bajo el nombre de folladores podían surgir unos amoríos que eran prudentes evitar que además aquellos jóvenes valían muy poco para aquel ejercicio dado que se corrían inmediatamente y que todo ello iba en menoscabo de los placeres que de ellos esperan los culos de los señores se decidió pues que las lecciones concluyeran y con mayor motivo porque entre ellas había ya varias que masturbaban a las mil maravillas augustín sophie y conde habrían podido enfrentarse respecto a la habilidad y la flexibilidad de la muñeca con las más famosas pajilleras de la capital de todas ellas xiaomi era la menos diesta no es que no fuera muy ágil y muy mañosa en todo lo que hacía sino que su temperamento tierno y melancólico no le permitió olvidar sus penas y siempre estaba triste y pensativa en la visita del desayuno de aquella mañana su dueña la acusó de haber sido sorprendida la noche anterior rezando a dios antes de acostarse la hicieron venir la interrogaron la preguntaron cuál era el tema de sus oraciones al principio se negó a decirlo después viéndose amenazada confesó llorando que rogaba a dios que la libraba de los peligros en que se hallaba y sobre todo antes de que hubiera atentado contra su virginidad el duque manifestó entonces que merecía la muerte y le hizo leer el artículo concreto de las ordenanzas a este respecto bien dijo ella mátenme el dios a quien invoco tendrá al menos piedad de mí mátenme antes de deshonrarme y por lo menos el alma que yo le consagro volará pura a su seno me liberaré del tormento de ver y de oír tantos horrores cada día una respuesta en la que reinaba tanta virtud candor y amabilidad hizo empalmar prodigiosamente a nuestros divertinos lo sabía que pensaban desvirgarla inmediatamente pero el duque recordándoles los compromisos inviolables que habían tomado se limitó a condenarla unánimemente con sus colegas a un violento castigo para el sábado siguiente y mientras tanto a mamar de rodillas durante un cuarto de hora la polla de cada uno de los amigos advirtiéndola de que en caso de reincidencia perdería decididamente la vida y sería juzgada con todo el rigor de las leyes la pobre criatura cumplió la primera parte de su penitencia pero el duque a quien la ceremonia había excitado y que después de pronunciar su sentencia le había asobado prodigiosamente el culo esparció pillanamente todo su semen en la bonita foguita amenazándola con extrangularlas y rechazaba una sola gota y la pobrecita desventurada se lo tragó todo no sin tremenda repugnancia los otros tres fueron chupados a su vez pero no perdieron nada y después de las ceremonias habituales de la visita a los muchachos y a la capilla que aquella mañana produjo poco porque casi todo el mundo había sido rechazado comieron y pasaron al café lo servían Fanny Sophie Yacinti y Selamir Curval pensó en follar a Yacinti por los muslos y obligar a Sophie a chupar entre los muslos de Yacinti la parte sobresaliente de su polla la escena fue divertida y voluptuosa masturbó e hizo correrse al chiquillo de las narices de la muchacha y el tuque que por la longitud de su polla era el único que pudo imitar esta escena la repitió de igual manera con Selamir y Fanny pero el muchacho todavía no se corría de modo que se vio privado de un episodio muy agradable del que disfrutaba Curval a continuación Duxet y el obispo buscaron cuatro criaturas y también se la hicieron chupar pero nadie se corrió y después de un breve periodo de siesta pasaron al salón de las historias donde cuando todos estuvieron en sus puestos la Duclos retomó así el hilo de sus narraciones con cualquiera que no fueran ustedes señores dijo la amable mujer temería abordar el tema de las narraciones que nos ocupará toda esta semana pero por muy crapuloso que sea sus gustos me son harto conocidos para que en lugar de temer disgustarlos no esté por el contrario más que persuadida de resultar que estos sean agradables les prevengo de que escucharán unas porquerías abominables pero sus oídos están habituados a ellas sus corazones las aman y las desean y entro en materia sin más demora teníamos un viejo parroquiano en casa de Madame Fogni al que no sé por qué ni cómo llamábamos el caballero que tenía la costumbre de venir regularmente todas las noches a la casa para una ceremonia tan simple como extravagante se desabrochaba los calzones y era preciso que una de nosotras por turno se le cagara dentro inmediatamente después se los abrochaba y salía rápidamente llevándose el paquete mientras se lo ofrecíamos se masturbaba un instante pero jamás lo veíamos correrse y tampoco sabíamos a dónde iba con su cagada así envuelta en serio qué par diez dijo Curval que siempre se oía algo tenía ganas de hacerlo quiero que caguen en mis calzones y conservarlo toda la velada y ordenando a Lursin que fuera a prestarle el servicio el viejo libertino ofreció a la asamblea la representación real del gusto cuyo relato acababan de escuchar vamos sigue le dijo flamáticamente a la Douglas instalándose en el canapé sólo la bella Lynn mi encantadora compañera de velada puede sentirse ofendida por este asunto pues por lo que a mí concierne me encanta y Douglas prosiguió avisada dijo de todo lo que debía ocurrir en la casa de libertino donde me enviaban me vestí de muchacho y como sólo tenía veinte años unos hermosos cabellos y una bonita cara el traje me sentaba a las mil maravillas tomé la precaución de hacer antes de partir en mis calzones lo que el señor presidente acaba de hacer hacer a los suyos mi hombre me esperaba en la cama me acerco me besa dos o tres veces muy lúbricamente en la boca me dice que soy el muchachito más bonito que nunca ha visto y al mismo tiempo que me lisonjea intenta desabrochar mis calzones yo me defiendo un poco con la única intención de inflamar aún más sus deseos insiste lo consigue pero como describir el éxtasis que le invade no bien descubre tanto el paquete que llevó como la plasma que ha formado entre mis dos nalgas como tunante me dice te has cagado en los calzones como puedes hacer cochinadas semejantes y al instante manteniéndome siempre enmerdada y con los calzones bajados se masturba se sacude se pega a mi espalda y arroja su leche en la plasta hundiéndome su lengua en la boca vaya dijo el duque no toco nada no manocionada de lo que tú sabes no monseñor dijo leuclos yo les digo todo lo que está en mis recuerdos y no oculto ninguna circunstancia pero un poco de paciencia y a poco a poco llegaremos a lo que quieren decir vamos a ver a uno muy gracioso me dijo una de mis compañeras no necesita mujer se divierte a solas nos dirigimos al agujero enteradas de que en la habitación vecina donde él tenía que dirigirse había una silla retrete que desde hacía cuatro días nos había ordenado llenar y que por lo menos debía de contener más de una docena de surullos llega nuestro hombre era un viejo oficial de recaudaciones de unos 70 años se encierra va derecho al orinal que como sabe encierra los perfumes cuyo disfrute le ha pedido lo toma y sentándose en un sillón examina amorosamente durante una hora todas las riquezas que le hacen poseedor huele toca manosea parece sacarlos todos uno tras otro para tener el placer de contemplarlos mejor al fin extasiado saca de su braqueta un viejo pingo negro que sacude con todas sus fuerzas una mano más turba la otra se unta en el orinal regala el instrumento que festeja un pienso capaz de inflamar sus deseos pero ni aún así se levanta hay momentos en que la naturaleza es tan esquiva que ni los excesos que más nos deleitan consiguen arrancarle nada por mucho que hizo no se levantó nada pero a fuerzas de sacudidas hechas con la misma mano que acababa de ser pringada en los excrementos brotó la eyaculación se estira se recuesta huele respira frota su polla y se corre sobre el montón de mierda que tanto lo deleita otro cenó a solas conmigo y quise en la mesa doce platos llenos del mismo manjar mezclados con los de la cena los olía los aspiraba uno tras otro y después de la cena me ordenó que la masturbara encima del que le había parecido más hermoso un joven relator del consejo de estado pagado un tanto por cada lavativa que la mujer iba a recibir cuando estuve con él tomé siete que el mismo me administró con su propia mano después de conservar cada una de ellos unos minutos tenía que subir a una escalera de mano él se ponía debajo y yo le devolvía sobre su polla que él masturbaba toda la inmersión con que acababa de regar mis entrañas es fácil imaginar que toda esta velada transcurrió entre marranadas más o menos del tipo de las que acaban de escuchar y se creerá aún con mayor facilidad porque este gusto era general en nuestros cuatro amigos y aunque Curval fuera el que lo llevaba más lejos los otros tres no estaban menos encaprichados los ocho surullos de las muchachas fueron colocados entre los platos de la cena y en las orgías sin dudas insistió también sobre todo eso con los muchachos y así es como terminó esta novena jornada cuyo final se vio llegar con un placer incrementado porque se suponía que al día siguiente permitiría escuchar sobre el tema que tanto le gustaba con unos relatos más detallados décima jornada cuanto más avanzamos mejor podemos aclarar a nuestro lector algunos hechos que nos hemos visto aplicados a mantener velados en el comienzo ahora por ejemplo podemos decirle cuál era el objeto de las visitas matutinas a las habitaciones de las criaturas la causa que obligará a castigarlas cuando en estas visitas aparecía algún delincuente y cuáles eran las brutosidades que se saboreaban en la capilla les estaba expresamente prohibido a los sujetos fueran del sexo que fueran ir al retretes en un permiso expreso y a fin de que esas necesidades así conservadas pudieran ofrecerse a la necesidad de quienes las deseaban la visita servía para saber si alguien había faltado a esta orden el amigo de mes inspeccionaba con cuidado todos los orinales y si encontraba uno lleno el sujeto era inmediatamente anotado en el libro de los castigos se concedía sin embargo una facilidad a aquellos o aquellas que ya no podían aguantarse era la de dirigirse un poco antes de comer a las capillas donde se había instalado un retrete construido de manera que nuestros divertinos pudieran disfrutar del placer que la satisfacción de esta necesidad podía proporcionarles y disfrutar del placer que la satisfacción y el resto que había podido aguantar el paquete lo perdía en el transcurso del día de la manera que más gustaba a los amigos y siempre por lo menos con mucha probabilidad de que una de aquellas cuyos detalles escucharemos ya que dichos detalles abarcarán todas las maneras de entregarse a este tipo de voluptuosidad había también otro motivo de castigo y hielo aquí lo que se llama la ceremonia del bidé no gustaba demasiado a nuestros cuatro amigos Curval por ejemplo no podía soportar que los sujetos con los que debía tener relaciones se lavaran a Durcet le ocurría lo mismo por lo que ambos advertían a la dueña de los sujetos con los que provenían a divertirse al día siguiente y se prohibía a dichos sujetos que utilizaran en ningún caso cualquier tipo de ablusión o frotamiento de la índole que fuere y los otros dos que no abominaban de esto aunque no le resultara tan esencial como a los dos primeros se prestaban a la ejecución de este episodio y sí después de la advertencia de que estuvieran impuros algún sujeto resultaba estar limpio era inmediatamente anotado en la lista de castigos esta fue la historia de Columby y de Hebe aquella mañana habían cagado a la víspera en las orgías y sabiendo que estaban de café al día siguiente Curval que pensaba divertirse con las dos y que había incluso avisado que las haría peer había recomendado que dejaran las cosas en el estado en que estaban cuando las criaturas fueron a acostarse no hicieron nada en la visita Duxet enterado quedó muy sorprendido de descubrir con la mayor limpieza se disculparon diciendo que no se habían acordado cosa que no las libró de ser anotadas en el libro de los castigos aquella mañana no se concedió ningún permiso de capilla era más que previsible la necesidad que se tendría de aquello por la noche en la narración para no reservarlo todo para aquel momento aquel día concluyeron también las lecciones de masturbación de los muchachos ya eran inútiles y todos masturbaban como las más hábiles putas de París Sefir y Adonis sobresalían entre todos por su destreza y su ligereza y había pocas puellas que no hubieran eyoculado hasta la sangre masturbadas por unas manitas tan hábiles y tan deliciosas no hubo novedad hasta el café era servido por Guiton Adonis Columbe y Hebe las cuatro criaturas prevenidas se habían atiburrado con todas las drogas capaces de provocar más ventosidades y Curval que se había propuesto hacer peer recibió una gran cantidad de pedos el duque se hizo chupar por Guiton cuya boquita apenas podía abarcar la enorme polla que le presentaban Durcet cometió sus pequeños horrores predilectos con Hebe y el obispo fue Joach Columby entre los musnos dieron las seis pasaron al salón donde estando todo a punto la doclos comenzó a contar lo que se lea Acababa de llegar a casa de Madame Fogni una nueva compañera que debido al papel que desempeñara en la detalle de la pasión que sigue merece que se las describa por lo menos a grandes rasgos era una mujer era una mujer modistilla pervertida por el libertino del que les he hablado en casa de la wein y que también trabajaba para la fornia tenía catorce años cabellos castaños los ojos oscuros y llenos de fuego la carita más voluptuosa que era posible ver la piel blanca como el lirio y suave como el satén bastante bien hecha aunque un poco gorda ligero inconveniente del que resultaba el culo más fresco y más gracioso el más rollizo y el más blanco que existió tal vez en París el hombre que yo le vi despachar por ese agujero era su estreno pues todavía era virgen y muy probablemente por ambos lados así que un bocado semejante solo lo entregaron a un gran amigo de la casa era el viejo abad de Ferville tan conocido por sus riquezas como por sus desenfrenos gotoso hasta la punta de los dedos llega encubierto de pies a cabeza se instala en la habitación examina todos los utensilios que va a necesitar lo prepara todo y llega la pequeña la llamada Elgin un poco asustada de la cara grotesca de su primer amante baja la mirada y se sonroja acércate le dice libertino y déjame ver tus nalgas señor dice la criatura sorprendida vamos vamos dice el viejo libertino no hay nada peor que estas pequeñas novicias no conciben en que se quiera ver un culo vamos arremángate y adelantándose al fin la pequeña por miedo a disgustar a la Farnier a la que había prometido ser muy complaciente se arremanga a medias por detrás más arriba dice el viejo verde crees que voy a tomarme la molestia de hacerlo yo y al final el bonito culo aparece por entero el abad lo examina la hace estirarse la hace doblarse le hace cerrar las piernas le hace abrirlas y apoyándola contra la cama frota por un instante groseramente todas sus partes delanteras que ha puesto al descubierto contra el bonito culo de Eugene como para electrizarse como para apropiarse de un poco del calor de la hermosa criatura de ahí pasa a los besos se arrodilla para estar más a sus anchas y manteniendo con sus dos manos las bellas nalgas lo más abiertas posible resuelve sus tesoros con su lengua y con su boca no me han mentido dice tienes un culo bastante bonito hace mucho que has cagado hace un momento señor dice la pequeña antes de subir madame me ha hecho tomar esta precaución vaya de modo que ya no tienes nada en las entrañas dice libertino bien vamos a ver y apoderándose entonces de la jeringa la llena de leche vuelve al lado de su objeto apunta la cánula y clava el clíster eugín prevenida se presta a todo pero tan pronto como el remedio está en el vientre él se acuesta boca abajo en un canapé ordena a eugín que se monte ahorcajadas encima de él y que le devuelva en la boca todo lo que le ha metido la tímida criatura se pone como le han dicho empuja el libertino se masturba su boca herméticamente pegada al agujero no le deja perder ni una gota del precioso licor que de él emana lo traga todo con el máximo cuidado y tan pronto como llega el último sorbo su leche se escapa y acaba de sumirle en el delirio pero qué es exactamente ese humor esa repugnancia que en casi todos los auténticos divertinos sigue a la caída de sus ilusiones el abad rechazando a la chiquilla lejos de él brutalmente tan pronto como ha terminado se viste afirma que le han engañado al decir que harían cagar a la criatura que no había cagado y que él se la ha tragado medio su ruyo hay que hacer notar que el señor abad solo quería leche gruñe blasfema hecha pestes dice que no pagará que no volverá jamás y que no vale la pena moverse por una mocosa semejante y se va añadiendo a todo eso otras mil invectivas que ya encontraré la ocasión de contarles en otra pasión de la que constituya en la parte principal mientras que aquí solo serían un accesorio muy débil par diez dijo curval vaya hombre delicado enfadarse porque ha recibido un poco de mierda y los que la comen paciencia monseñor dijo duclos permítame que mi relato avance en el orden que ustedes mismos han exigido y verán cómo les llegará el turno a los singulares divertidos del que hablan dos días después me tocó a mí me habían avisado y llevaba treinta y seis horas aguantándome mi héroe era un viejo limosnero del rey tuyido por la gota como el anterior tenía que acercarme a él desnuda pero en la parte delantera y el seno debían quedar cubiertos con el mayor cuidado me habían recomendado esta condición con la mayor exactitud asegurándome que si desgraciadamente él llegaba a descubrir el mínimo vestigio de estas partes jamás lograría que se corriera me acerco él examina atentamente mi trasero me pregunta mi edad si es cierto que tengo muchas ganas de cagar de qué tipo es mi mierda si es blanda si es dura y mil preguntas más que parecen animarlo porque poco a poco mientras charlábamos su pene se empinó y me lo mostró esta mínima de unas 4 pulgadas de longitud por 2 o 3 de circunferencia tenía pese a su brillo un aspecto tan humilde y tan lastimoso que casi hacían falta ante ojos para descubrir su existencia a solicitud de mi hombre sin embargo la tomé y viendo que mis sacudidas excitaban bastante bien sus deseos se animó a consumar el sacrificio es cierto hija mía me dijo el deseo de cagar que me anuncias porque no me gusta que me engañe veamos si tienes realmente mierda en el culo y diciendo esto me hunde el dedo medio de su mano derecha en el ano mientras con la izquierda sostiene la erección que yo había provocado en su pene el dedo sondeador no necesito ir lejos para convencerse de la necesidad real que yo le aseguraba apenas la hubo tocado ya se extasiaba no me engaña la gallina está a punto de poner y acabo de tocar el huevo dijo el libertino encantado me besa al instante el trasero y viendo que yo lo aprieto y que ya no puedo aguantarme más me hace subir a una especie de máquina bastante parecida a la que tienen aquí señores en su capilla allí mi trasero perfectamente expuesto a sus ojos podía dejar caer su deposición en un orinal colocado un poco más abajo a dos o tres dedos de sus narices esta máquina había sido construida para él y hacía de ella un uso frecuente pues apenas pasaba un día sin venir por casa de la fornilla para dicha operación tanto con extrañas como con mujeres de la casa un sillón puesto debajo del aro que sostenía mi culo era el trono del personaje tan pronto como me ve allí se sienta a él y me ordena que comience como preludio unos cuantos pedos los aspira al fin aparece la mierda y se extasía caga mi pequeña caga ángel mío exclama completamente inflamado deja que vea bien como la mierda sale de tu hermoso culo y la ayudaba sus dedos apretando el ano facilitan la expulsión se masturba observaba se embriagaba y el exceso del placer le transporta al final completamente fuera de sí sus gritos sus suspiros sus manoseos todo me convence de que alcanza la última fase del placer y me aseguro de ello al girar la cabeza y ver como su instrumento en miniatura suelta unas pocas gotas de esperma en el mismo orinal que yo acababa de llenar este se fue sin mal humor llegó a asegurarme que me haría el honor de volver a verme aunque yo estuviera convencida de lo contrario sabiendo perfectamente que jamás veía dos veces a la misma muchacha me parece muy bien dijo el presidente que besaba el colo de Aline su compañera de canapé hay que estar como nosotros estamos hay que estar reducidos a la carestia que nos abruma para hacer cagar un culo más de una vez señor presidente dijo el obispo tienes un cierto tono de voz entrecortado que me hace pensar que estás empalmando nada de eso contestó Curval besó las nalgas de su señora hija que ni siquiera tiene la amabilidad de soltarme un miserable pedo yo soy entonces más afortunado que tú dijo el obispo pues aquí que su señora esposa acaba de ofrecerme el surullo más bonito y más suculento ya vamos silencio señores dijo el duque cuya voz parecía ahogada por algo que le cubría la cabeza silencio demonios estamos aquí para escuchar y no para actuar así que tú no haces nada le dijo el obispo y para escuchar es por lo que te veo repantigado debajo de tres o cuatro culos vamos vamos tiene razón sigue douglos será más prudente que escuchemos unas tonterías y no que las hagamos hay que reservarse y la douglos iba a continuar cuando se oyeron los gritos habituales y las blasfines usuales de las eyaculaciones del duque el cual rodeado de su grupo perdía lúbricamente su leche masturbado por Agustin que se lo maniaba dijo de manera deliciosa y haciendo con Sophie Saphir y Gitan todo tipo de tonterías muy parecidas a las que contaba me cago en dios no puedo soportar esto más malos ejemplos no sé de nada que haga correrse tanto como ver a alguien que se corre y ahí tienes esta putita dijo hablando de Lynn que hace un rato no podía hacer nada y que ahora hace todo lo que se quiere bueno no importa me aguantaré ah por mucho que me cagues zorra por mucho que cagues no me voy a correr ya veo señores dijo Duclos que después de haberles pervertido también me corresponde a mí devolverles la sensatez y para conseguirlo voy a reanudar mi relato sin esperar sus órdenes oye no 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 dijo el obispo yo no soy tan reservado como el señor presidente la leche me escuece y tiene que salir y diciendo esto se le vio hacer delante de todo el mundo ciertas cosas que el orden que nos hemos impuesto no nos permite todavía desvelar pero cuya voluptuosidad hizo correr muy rápidamente la esperma cuyo escosor comenzaba a molestar sus cojones a Durset absorbido con el culo de Terence no se lo oyó y probablemente la naturaleza le negaba lo que concedía a los otros dos porque habitualmente no estaba mudo cuando ella le concedía sus favores la Duclos en ese momento viéndoles a todos calmados emprendió así la continuación de sus lúbricas aventuras un mes después vi a un hombre al que había casi que violar para una operación bastante parecida a la que acabo de referiros yo cago en un plato y se lo acerco a la nariz en un sillón donde estaba leyendo como si no tuviera nada que ver conmigo me insulta me pregunta cómo puedo ser tan insolente como para hacer cosas semejantes en su presencia pero no bien huele el zurullo lo mira y lo manosea yo le pido excusas por mi atrevimiento él sigue diciéndome tonterías y se corre con la mierda bajo la nariz diciéndome que ya volveríamos a vernos y que sabría lo que era bueno un cuarto solo utilizaba un semejante fiesta a mujeres de 70 años le vio operar con una que tenía por lo menos 80 estaba acostado en un canapé la matrona ahorcajada sobre él le depositó su vieja cagada en el vientre masturbándole una vieja minga arrugada que casi no se corrió había en casa de la fornil otro mueble bastante extraño era una especie de silla retrete en la que un hombre podía colocarse de tal manera que su cuerpo pasara a otra habitación y que solo su cabeza se hallara a la altura del orinal yo estaba del lado de su cuerpo y arrodillada entre sus piernas lo chupaba lo mejor que sabía durante la operación ahora bien la extraña ceremonia consistía en que un villano pagado para eso sin saber ni investigar lo que hacía entrara por el lado donde estaba el culo de la silla se sentara encima y allí soltara su deposición que así mediante caía a plomo sobre el rostro del paciente que yo despachaba pero era preciso que este hombre fuera exactamente un palurdo y elegido entre los más horribles que pudiera ofrecer la crápula era necesario además que fuera viejo y feo antes lo mostraban y sin todas estas cualidades era rechazado yo nada a mí pero lo oí el momento espectacular fue el de la eyaculación de mi hombre su leche penetró en mi gaznate a medida que la mierda le cubría la cara y le vi salir de ahí en un estado que me confirmó que había sido bien recibido terminada la operación la casualidad me permitió encontrarme al caballero que acababa de ser utilizado era un buen y no honorable auverness que trabajaba de peón al bañil encantadísimo de sacar un escudo de una ceremonia que limitándose a liberar lo superfluo de sus entrañas le resultaba infinitamente más suave y más agradable que transportar la artesilla era espantosamente feo y debía de tener más de 40 años reniego de dios dijo Durcet eso sí que está bien y entrando en su gabinete con el mayor de los folladores Ferris y las desgranjes se lo oyó berrear unos minutos después sin que a la vuelta quisiera comunicar a la compañía los excesos que acababa de entregársele sirvieron la cena que por lo menos fue tan libertina como de costumbre y los amigos tuvieron la fantasía aquella sobremesa de ir cada uno por su lado en lugar de divertirse todos juntos como solían hacer el duque ocupó el saloncillo del fondo con Hércule Lamartine su hija Julie Selmir Hebe Selamir Cupidón y Marie Curbal se apoderó del salón de historias con Constance que se estremecía cada vez que debía encontrarse con él que hacía cualquier cosa menos tranquilizarle con Fashon la desgranjez Brisco Augustine Fanny Narcisse y Zephyr el obispo pasó al salón de reuniones con la de Gloss que aquella noche fue infiel al duque para vengarse de que él lo fuera llevándose a Martín con Alain Van Dercy Therese Sophie la encantadora pequeña Colombie Celadon y Adonis Durset se quedó en el comedor donde quitaron la mesa y colocaron alfombras y cojines por el suelo allí encerró digo con Adelaide su querida esposa Antinous Louisone Seanville Michette Rosville y Jacinté y Guiton un redoblamiento de lubricidad más que cualquier otra razón había dictado sin duda aquel acuerdo pues las cabezas se calentaron tanto aquella velada que por opinión unánime nadie se acostó pero a cambio la cantidad de guarrerías y de infamias que se cometieron en cada habitación es inimaginable al amanecer quisieron sentarse de nuevo a la mesa pese a que habían bebido mucho a lo largo de la noche se sentaron todos mezclados sin orden ni concierto y las cocineras se fueron despertadas enviaron huevos revueltos sopa de cebolla y tortillas siguieron bebiendo pero Constance estaba con una tristeza que nada podía calmar el odio de Curval crecía a la par que el pobre vientre de ella lo hacía acababa de sufrir durante las orgías de aquella noche a excepción de golpes porque habían decidido dejar crecer el fruto de sufrir a excepción de eso los peores tratos imaginables quiso quejarse a Durcet y al duque su padre y su marido que la mandaron al diablo y le dijeron que debía de tener algún defecto que ellos no veían para disgustar hacia el más virtuoso y al más honesto de los hombres eso es todo lo que consiguió y finalmente fueron a acostarse a huérd a huérd Gracias.